Una comerciante víctima de secuestro fue liberada sana y salva por el personal de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y detuvo a dos implicados en el asunto, los cuales se presume podrían estar involucrados en otros ilícitos en el estado de Guerrero. La información ya mencionada fue dada a conocer por la Procuraduría General de Justicia, la cual dijo que en una acción operativa de su personal se logró la liberación de la comerciante víctima de secuestro, así como la detención de dos hombres implicados en el tema. Agentes de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro mencionó, detuvieron a los imputados de nombres Gustavo y Servando, quienes de acuerdo con los datos de prueba que integran la carpeta de investigación, el 25 de enero pasado privaron de la libertad a la agraviada. Durante el desarrollo de las indagatorias se estableció que el día de los hechos, la afectada arribó a las afueras de un establecimiento comercial en compañía de sus familiares. Donde fue interceptada por los detenidos, quienes la amagaron con un arma de fuego. De igual forma, se determinó que los imputados se comunicaron por teléfono con los parientes de la ofendida para exigirlas la entrega de una importante cantidad de dinero a cambio de poner en libertad a la ofendida. Derivado de estos hechos, se presentó la denuncia correspondiente ante la WEX y se logró liberar a la víctima además de la detención de los indiciados.